Me suelto mañana, saldré a la calle, respira de libre, me subiré a los árboles. Cuando llegue mañana, voy a sentirme bien, pero sería algún chivato que va a tener que correr. Me suelto mañana, respira de libre, la luz de la calle, cerveza esperando. Cuando llegue mañana, voy a sentirme bien, pero sería algún chivato que va a tener que correr. Me suelto mañana, no puedo dormirme, respira de libre, me subiré a los árboles. Cuando llegue mañana, voy a sentirme bien, pero sería algún chivato que va a tener que correr. Me suelto mañana, me suelto mañana, me suelto mañana, me suelto.